Muchachos, estamos en el campo, no estamos en nuestro campo, ni tampoco en lo que arrendamos Estamos en un campo que ya sembramos avena acá, hace bastante Y es el lote, si me decían en Instagram sabrán, que el patrón agarró changa grande De 150 hectáreas para arar, con los arados Están con los dos arados, el 35 y el 28, todo lo que decían en Instagram ya lo saben Y nada, los venimos a visitar después de ir a la escuela, son como las 2 de la tarde Y... no, tenés que pico Sí, pues estoy esperando que termines de hablar Y nada, vamos a ver cómo están esperando Y ahí se ve la casilla de la Ford Allá dejamos el Peugeot, hicimos cambiazos de auto Y ahí se veía el 28 creo, pero el 35 no está No sé si el 30 se habrá quedado terminando otro lote o qué, pero vamos a ver qué onda A ver cómo se quiere el tubillo el ingeniero Uuuuuh Acá está la tierrita Minda tierrita che Bien negra Sé que no está tan agarrado por ese Ven, como que desgrana Y no sé dónde andará el tractor No te conocen bien con la pista No creo No te conocen bien con la pista No te conocen bien con el correr Se ve que hay varios pinichitos chiquitos Uy, cosa me mata Adiós Se va a levantar Y ahí se va Ahora vamos para el otro lote Vamos Lindo montón de árboles sacaron los hombres Pero acá los sacaron con una retro No andaban renegando con una púa Al toque Vamos yendo ahora al otro lote donde está papá Así lo saludamos Ya encontramos la pasada por otro campo Nos costó es la verdad Se me dejaron de fanja ahí al medio con la espinilla no ves nada Y ahí viene el 30 con papá Echando un hilito de humo va el 30 No sé si se apreciará en la cámara Hay el montón de árboles que no han quemado Les complica la vida Como he notado en la casilla Anoche Volvieron tarde Y antes de anoche Se quedaron a dormir Como menos 40 hectáreas por día En los dos arados Vamos a ver Que nos cuenta el patrón Cuidado No te caigas No te caigas Este es el desierto de plata Lo que comportaste Te voy a hacer el plato Para más ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí volvió el patrón Va a seguir él nomás Y acá, en el otro lote, está el 28, a full también, con el 6 plato. Y acá, en el otro lote, está el 28, a full, 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 está el 28. Y bueno, ya volvimos, se hizo rey de noche, la gente la conseguimos, la carne. Conseguimos la carne que estaba cerrada, el boliche, tuvo que ir a otro, terminando comprando chorizo. Y bueno, papá terminó el lote, en el que arranque yo, y ahora están en el que estaba Mateo. Así que en teoría están los dos en el mismo lote, ganando. Y nada, vamos a seguir. Ve, está parado. ¿Y ya? Está en marcha. ¿Y ya? ¡Oh! Miren la luna que hay. En un rato aparece el hombre lobo, ahora la mujer loba, y no empieza a comer. No sé si habrá que traer la casilla para acá, porque iba re lejos. No sé si. ¡S066! ¡Gracias! Acá dice que en la tierra brava se complica, se le abre el disco, entonces se le va a regular. Sigue un pedacito ya nomás, pero que es feo, que es feo, que es feo, que es feo, que es feo. Se le va a hacer bien. El otro, el otro dos. El otro, el otro, el otro, el otro. 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 Apurate, Freddy, que viene el 28. Al mango, hermano. El otro, el otro, el otro, el otro. Vamos a relevarlo a él, ya que hay personal. Ahora es que hay personal. Ya que hay personal, lo relevamos, que Mateo duerma coma, que haga lo que quiera, y después le despegue. Gracias por ver el video. Eso muchacho Es la mejor Novia del mundo Acompañándome en la nada El mejor lugar Muchacho El patrón se paró acá Vamos a ver qué pasó No pasó nada Solo estaba hablando por teléfono Porque la querida Argentina No te da gasoil para laburar Así que estaba intentando Movernos contacto A ver si podía conseguir Y nada Seguimos También me dijo Estaba dando un poquito playo En una parte Así que voy a prestar más tensiones Ahí comió papá Ya agarró el 28 Y va a seguir Mateo ya siguió Ya comió Dermió un poco de siesta Y ya está en marcha Van a seguir hasta las 12 Y nada Terminamos de comer Y nos volvemos en el yeyo Que ya lo buscamos Dale Y bueno muchachos No estamos volviendo allá del Puyo Pobre mi novia Tuvo que venir como cuatro tranquera Ahí Hacemos un ferido de re cagarse Pero bueno Es lo que tiene el campo Y nada Espero que me haya gustado Van a seguir los muchachos Y como les dije Hasta las 12 Veo un zorrino Claro Con un zorrino Lo paso por medio ¿Lo viste? Sí No lo mate Lo protegí Y bueno Sígueme a Instagram Que siempre lo actualizo De las cosas que estamos haciendo Dejen me gusta Cometen lo que quieran Y nos vemos En el próximo Que caminito